¿Cómo estamos gente? Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Hacembe, creador de contenido del juego de Fiii, tu gran moda, el juego de celular. Estamos en el evento de verano 2023 del servidor japonés y estamos aquí para hablar acerca del personaje 4 estrellas, no 5 estrellas, sino 4 estrellas del evento japonés. Que esto le va a servir a algunas personas, les va a ayudar a los del servidor NA para poder gestionar un poquito cosas, porque este personaje es de lo que se está hablando en todas las redes sociales de Fiii actualmente. La Kuro, un personaje que ha venido a soportear a los meta actuales y llevarlos a una nueva escala de nivel. Adicionalmente hay personajes que antes no podían loopear, que pueden actualmente loopear y adicionalmente eso ha habilitado que se lleven teams con Black Greal, como puede ser este team que tengo acá. Y les voy a estar tanto a mostrando el gameplay con Kuro, como funciona, como utilizando personajes random, como puede ser una ilia. Puedes loopear en 3 turnos, teniendo en cuenta que la ilia solamente tiene un 30% de chars y un Black Greal, que sería imposible en los teams antiguos. Ya que el 30% de chars no te es suficiente. Claro que está condicionada a que tengas 3 enemigos, no es como el Buster que puede ser mucho más rentable. Obviamente ya por el solo hecho de que venga a revivir teams que antes no se podían utilizar, ya es algo que ha captado la atención de muchas personas. Así que yo lo que voy a hacer el día de hoy es mostrarte en gameplay de cómo funciona esta Kuro. Let's go. Gracias, Master. Entonces, una vez entrando en el campo de batalla, lo primero que tienes que saber es que la Chloe Avenger sí o sí tiene que utilizar la primera habilidad. Solamente la primera habilidad. La segunda y la tercera habilidad se tienen que guardar para lo que sería el siguiente escenario. ¿Por qué? Porque como vemos acá en lo que nos dicta su habilidad, este activa un manuscrito con completion, se llama el Bufo, que se estaquea por 5 turnos y le da cargas extra de NP. En otras palabras, una carga extra de 30%. Eso va a ser crucial para que personajes que no pueden lopear normalmente lo hagan a partir de ahora. Entonces, activamos todas las salsas con la Loli. Activamos todas las habilidades con el personaje. Cambiamos. Y esto es muy importante también que te hagas en cuenta. Kuro lo que hace es cambiar con el personaje subsiguiente. O sea, va a cambiar con Oveiron. Por lo cual, si quieres hacer un cambio, tienes que hacerlo con el personaje que esté atrás. En este caso, cambiamos con la Skatage Skadi Ruler y le damos otra vez las habilidades a la Ilia. Y activamos su nuevo FANTAS. Cuando entremos en el segundo nodo, vamos a darnos cuenta que la Ilia tiene unos bufos activados. Esto es importante porque esos bufos van a ser lo que le den el Charge que va a necesitar. Entonces, ahora sí, cuando estamos en el nodo 2, activamos la segunda habilidad de Kuro. Se la damos al personaje, al atacante. Se va a poner el reloj para cambiar en el siguiente stage. Y activamos su tercera habilidad para más daño. Ahí ven, se consumieron los stacks que tenía. Y cargó ese extra de Noble FANTAS que necesitaba. Y bueno, luego activamos la habilidad de Ilia. Y atacamos otra vez. Ahí está el nodo 2. Y sí. Mira ese daño, papá. Casi un millón de daño con un personaje random 4 estrellas. Que no se utiliza para el farmeo normal. Entra Obeiron en escena porque como les dije, Kuro tiene la habilidad de intercambiar como un battlesuit. Es como una Miss Crane, pero mucho más barata y sin casi ninguna de las restricciones. Y bueno, en el tercer stage ya lo único que hacemos es darle las habilidades de Obeiron. Una ilia de verano 4 estrellas que no lo utilizaba ni el vecino. Ahora puede lupear fácilmente en 3 turnos con un alto daño. Y siendo Team Quick. Ahora obviamente el daño que va a reflejar en pantalla es un millón 500 mil solamente habiendo atacado dos personajes. Ojo con eso. Entonces, ese es el meta actual de la Cur. Ahora, como posiblemente me digan que puede ser que influencie los bufos del evento de verano. Por lo cual lo voy a estar haciendo con otro personaje que no tiene nada que ver con verano. Bueno, entre comillas. Morgana. ¿Ok? Que es el favorito de todos. O puede ser una Kukulkan o puede ser alguna otra atacada. Igual, Morgana con una Black Kriya. Y en este caso pasaríamos al sistema Buster que no necesita ganancia de lupeo de absolutamente nada. De igual forma sería el mismo Team. La Koyanskaya al final. El Obeiron en el segundo slot. Ya se estarán dando cuenta que para este Team el Obeiron es un must. Ya que da 70% de carga. Si se preguntan por qué hay un espacio vacío en la party. Es porque ese espacio vacío... O sea, el sistema de la Kuro Avenger solamente necesita 5 personajes para funcionar. Ese sexto personaje puedes ponerle tú lo que quieras. Cualquier personaje extra que tú no de daño, no de support, etc. Pero la Kuro normalmente funciona con dos supports del sistema. Sea Ars, Buster o Quick. Un Obeiron como un must. O sea, sí o sí necesario. Un atacante. En este caso ya han visto que puede ser la Ilia o Morgana. Y la Kuro adelante. Por lo cual se están utilizando 5 de las casillas. Ese es un demérito que tiene este Team. Consume mucho costo de Team. Por lo cual no es bueno, por ejemplo, para llevarlo con full CS. Por ejemplo, como puede ser en un evento ruleta. Por decirlo. El costo es bastante elevado. Ese es uno de los deméritos que tiene este Team. Y aparte te obliga a llevar 5 personajes sí o sí en el Team. No puedes variar mucho, por así decirlo, con esto. Entonces, hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Le damos las habilidades a Morgana. Activamos solamente la primera habilidad de Kuro. Le damos un intercambio. Le damos la segunda habilidad. Bueno, la tercera habilidad. Y atacamos. Se ponen los stacks que necesita para cargar el Battery Charge. Y bueno, hacemos la habilidad de Kuro. El 30%, el 80% y el 100%. Y atacamos. Hace el cambio con la Kuro. Y entra Ovarion en escena. Entonces, activamos las habilidades de Ovarion. Y ahí está. Un fantástico Lupeo de 3 turnos con una Morgana. Y bueno, veamos su daño final. Un millón trescientos mil. Entonces, eso sería el nuevo meta. Tanto para Buster, Quick o Arts. Utilizando a la Kuro. Ahora vamos a responder algunas preguntas. Dos preguntas que voy a responder. En primer lugar, mi Black Grial no es Limit Breaker. Es uno de mis deméritos que yo tengo. Entonces, la cantidad de daño que puede hacer es muchísimo más alta. Posiblemente llegando a dos millones. Mi Morgana es NP2. Y la Kuro que yo tengo no es 10-10-10. Es solamente 5-5-5. La Kuro igual funcionaría con habilidades 1-1-1. Porque la segunda skill, el Guts que hace el cambio. Solo se lo puedo generar en nivel 1. Y los stacks es un pasivo que ella tiene. No se necesita aliviar las habilidades. Lo que va a aumentar el leveo de las habilidades es el daño que vas a hacer. Entonces, la Kuro, su primera habilidad, lo único que sube el levear de sus habilidades es el 20% de ataque y el 20% de daño crítico. Puede funcionar en nivel 1. Solamente aumenta 10% el daño. La segunda habilidad solamente aumenta la cantidad de HP que tiene el revivir. O sea, que también puede servir en nivel 1. Y la tercera habilidad aumenta el daño de Noble Phantas. Por lo cual, no tiene nada que ver con la ganancia de NP. Por lo cual, la Kuro se puede jugar en 1-1-1 si tú lo deseas. Pero claro, obviamente es mejor tenerla 10, en realidad 10, 10, 10 o puedes tenerla 10-1-10. La segunda habilidad es lo que menos importa, la puedes tener en nivel 1. Y las otras dos habilidades, pues obviamente llevarlas al máximo para aumentar el daño. Si a mí me preguntaran, sería 1-3-2 si es que quieres aumentar las habilidades. Y bueno, su Noble Phantas como han visto es irrelevante. No necesitas tener sin NP-5 a la Kuro. Puedes tenerla para en algún momento por ahí activar su habilidad. Pero no se utiliza su habilidad. Se utiliza más que todo de Servan de soporte. Entonces, este es el nuevo meta del juego. Yo sé que hay algunas personas que dicen que es demasiado caro. Porque igual necesitas Obeyron, Doble Coñazcaya, Doble Castoria. Pero, ¿quién hubiera pensado que un 4 estrellas así de la nada en un evento de verano estaría llamando tanto nuestra atención? Cualquier pregunta, duda o inquietud, déjenme en los comentarios. Tienen que entender que este es un video de primeras impresiones. El meta va a seguir analizándose. Vamos a seguir probando a la Kuro. Y bueno, ya cuando esté en el servidor DNA podré tenerles un análisis muchísimo más complejo. Y podré decirles cómo se asentó este meta en el juego o no. Así que, eso es todo conmigo. Soy Haseo Mb. Y se estamos viendo en el próximo video. Dime qué otros teams quisieras que traiga en el canal. Y déjamelo abajo en los comentarios. Adiós muchachos.